bienvenidos a eje retomando la serie git e inaugurando la temporada 2 en este vídeo se verá cómo crear un grupo e invitar miembros con sus respectivos roles y añadirlos al repositorio privado este vídeo se basará en gitlab por cuestión de la posibilidad de obtener la opción de privacidad gratuitamente bueno una vez dicho esto comencemos con el vídeo antes de empezar con el procedimiento debemos de entender que el crear estos grupos e invitar miembros al proyecto es necesario para poder empezar a trabajar en colaboración con otras personas pero más que eso es para lograr tener una buena organización y control que todo esté funcionando como mejor se adapte y así evitar problemas e inconvenientes primero mostraré lo siguiente pueden observar que se muestra un error 404 que la página no se encuentra etcétera etcétera lo que en realidad está pasando es que la cuenta en donde se quiere ingresar al repositorio no está permitido que pueda acceder ya que este repositorio que están viendo es privado por lo cual se necesita invitar a las personas para que puedan entrar y colaborar obviamente para invitar a las personas individualmente se tiene que hacer lo siguiente en la barra de opciones de al lado izquierdo hasta mero abajo se mostrará la opción de miembros le damos clic nos aparecerá la posibilidad de invitar a un miembro o invitar a un grupo en este caso como vamos a ver primero la invitación a una persona a un miembro tenemos que hacer lo siguiente para encontrar a la persona con la cual queremos colaborar se tiene que escribir su correo o el nombre de usuario que tiene registrado en gitlab una vez que se encuentra la persona se tendrá que elegir su rol como ven existen cuatro roles que podemos asignar cada rol contiene sus permisos dependiendo de la persona se seleccionará el rol con sus permisos que mejor se adapte a lo que estará llevando a cabo los roles son guest reporter developer y maintainer en la descripción del video les dejaré un enlace donde los llevará a una documentación oficial de gitlab donde explican a grandes rasgos cada permiso que cada rol contiene se puede decir que el rol el máximo que un miembro puede tener es el maintainer que además de tener los permisos que los demás roles contienen también puede agregar un nuevo equipo de miembros puede habilitar y deshabilitar las protecciones que una rama tiene puede incluso también hacer push a las ramas protegidas que un ejemplo vendría siendo la misma rama master también puede tener control sobre en donde permitir hacer push de las ramas en las que los developers trabajan y varios permisos más los cuales son interesantes en este caso yo asignaré el rol de developer ya que más que nada este miembro como su nombre lo dice estará desarrollando y no estará haciendo tareas con más responsabilidades como les digo la asignación de los roles dependerá de la situación de cada uno una vez que ya se tenga seleccionado el rol podremos indicar la fecha de expiración esta fecha es más que nada para indicar hasta qué límite este miembro tiene acceso al repositorio si en dado caso no queremos indicar un límite de acceso lo podemos dejar sin indicar y esto gitlab automáticamente lo detecta como ilimitado o sea que si no se indica el límite de acceso el miembro siempre podrá acceder al repositorio obvio siempre y cuando el propietario no lo elimine una vez que ya se tenga todo indicado se le da en invitar y pueden apreciar que abajo ya se muestra que se está dando acceso a este usuario también aquí mismo podemos cambiarle el rol por el que sea si en dado caso el miembro se convierte en alguien con mucha confianza de nuestra parte y demuestra un gran trabajo lo podemos cambiar a maintainer o en caso contrario si ya no se necesita para dicho rol pues se cambia a uno menor ahora el miembro que se añadió ya podrá acceder al repositorio por lo cual el error 404 no deberá aparecer y efectivamente pueden apreciar que ya se tiene acceso a este repositorio privado a continuación para crear un grupo se tendrá que hacer lo siguiente pero antes eliminaré a este miembro para incluirlo al grupo que se creara pueden ver que una vez más ya deja de tener acceso al repositorio en esta opción podrán ver que se indica que se invite a un grupo si le damos clic en seleccionar un grupo no nos aparecerá ninguno esto es porque no lo hemos creado para crearlo tendremos que irnos al homepage de GitLab ya estando aquí le damos en el botón del símbolo más o también el icono de agregar y seleccionamos crear nuevo grupo ya estando en esta página podremos importar o podemos crear nos pedirá el nombre del grupo le ponemos el que sea también si se desea se puede añadir una descripción de lo que va este grupo y el para qué se creó también hasta un avatar se puede asignar por último nos da la opción de hacer que este grupo sea privado o público yo lo dejaré en privado y le damos en crear ya creado el grupo podemos observar que podemos incluso crear un proyecto para este grupo en especial hasta crear un subgrupo el cual sería unos miembros encargados de realizar ciertas funciones también una opción que podemos editar a conveniencia son las notificaciones del grupo de la misma manera que en los permisos de los roles les dejaré en la descripción un enlace a la documentación oficial de GitLab sobre las notificaciones y cuáles son las diferencias de indicar si es global, watch, etc. de forma así resumida es que por defecto será global lo cual significa que utilizará la configuración global que tenemos la opción de watch significa que se notificará cualquier actividad que se haya generado en el repositorio en la opción de alt mention se notificará solamente si se mencionó al grupo en los comentarios participate significa que solo se recibirán notificaciones en las partes donde se está participando deshabilitado como su nombre lo dice hace que no se reciba ninguna notificación y en custom se podrá indicar que se reciba una notificación dependiendo del evento que se llegue a realizar para agregar miembros al grupo nos vamos de la misma manera del lado izquierdo a la opción de members y aquí teniendo una interfaz igual a la que ya se vio podremos invitar miembros individualmente o hasta incluso podemos invitar a un grupo para que sea parte de este grupo de la misma forma agregamos el nombre de usuario o correo asignamos el rol y la fecha, le damos en invitar una vez que se invita a la persona la cual se agregó le llegará un correo donde se notifica que ha sido agregado al grupo ahora si para agregar el grupo al repositorio nos vamos a la opción del grupo en la opción de repositorio seleccionamos el grupo creado indicamos cual es el rol máximo que los miembros de este grupo pueden tener la fecha de exploración y le damos en invitar ahora como ya se agregó este grupo entonces nuevamente el miembro ya podrá tener acceso a este repositorio como lo estarán viendo a continuación efectivamente este usuario ya tiene acceso al repositorio privado y está listo para comenzar a realizar su trabajo bueno hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayas entendido y te haya funcionado en esta nueva temporada de la serie de Git se estarán viendo temas sobre el trabajo colaborativo el cómo utilizar Git para gestionar estos proyectos además también de otros temas apartes una temporada nueva en la cual se tomarán temas algo más avanzados y si se tiene alguna duda alguna petición sobre Git también se tomarán en cuenta y se explicarán bueno nos vemos en próximos videos bye